Las peleas clandestinas son uno de los problemas menos atendidos del mundo, pues al ser un espectáculo poco revisado por la ley es capaz de ser de los más rentables en el planeta. Sin embargo, hay lugares en el mundo en el que el club de la pelea va mucho más allá de ser un tema de película y se transforma en una situación seria. La primera regla del club de la pelea es, nunca se habla del club de la pelea pic.twitter.com barra kickstormueg, bastian, arroba bastian carimace, May 18, 2018. En 2018 en Argentina se tiene la costumbre que algunos de los barrios más peligrosos se vuelvan auténticos cuadriláteros en los que miles de jóvenes se enfrentan en sangrientas y brutales peleas. Una muestra de esa terrible práctica ocurrió en Buenos Aires, cuando un testigo captó a un grupo de menores quienes se reunieron en un callejón de lomas de Zamora para soltar sus mejores golpes con la finalidad de mostrar su hombría. Así se muelen a piñas en el club de la pelea pic.twitter.com barra y usubstimo, crónica virales, arroba crónica virales, september 14, 2018. De acuerdo con la crónica, la manera en la que ocurren estas peleas masivas se inician, con una ronda en la que todos se ponen en círculo, y dos adolescentes inician la brutal pelea y con ello, en menos de cinco minutos se arma una auténtica batalla campal. Para no ser descubiertos por las autoridades, las peleas no se pactan a través de las redes sociales sino por WhatsApp o por mensajes de texto. De acuerdo con testigos de estas peleas a puño limpio, los motivos por los que se pueden reunir son variados, resolver sus rivalidades personales, escolares, disputas amorosas y viejos resentimientos, almohadilla riñas escolares. ¿Hasta cuándo? Esta pelea protagonizada por dos jóvenes estudiantes se presentó a las afueras de la institución educativa Santa Isabel de Hungría en Albebarra Alfonso López arroba alcaldia de Cali arrobas en calipic.twitter.com barra 53 vincesta, super noticias, arroba radio super cali, september 13, 2018. En 2018 por su parte las autoridades locales informaron que llevarán a cabo rondas de vigilancia por los vecindarios para evitar este tipo de actos. Con información de la crónica, el liberal y 0223 fotos de la crónica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.